Sí, lamentablemente estamos a media mañana de hoy lunes y no hemos podido dar con el cuerpo de este muchacho. Estimamos que sí, por los datos que nos dio su propio hermano, de que se habría ahogado en zona del lago. Todo da a entender, frente a las palmeras, las palmeritas, si bien esa playa está habilitada, hay una zona donde ellos estaban en una península, donde desde esa península no habilitada para los bañistas, se arrojan y tratan de cruzar a un pequeño islote que está ahí frente a esas playas. Y bueno, a medio camino el hermano nos comenta que cuando mira hacia atrás, lo ve al hermano como que está pidiendo auxilio, ayuda, que no podía nadar más, y lo ve que desaparece de la superficie y no lo vuelve a ver. Esto ya eran cerca de las 6 de la tarde del día de ayer, las 18 horas. Nosotros tomamos conocimiento directamente por personal de prefectura que andaba en la zona patrullando con embarcaciones. Nos tomamos conocimiento a través de Comisaría Novena y le ponemos un conocimiento al fiscal. La prefectura trata de realizar algunas maniobras para tratar de recuperar el cuerpo o a ver si esta persona estaba ahí o no, y hasta ahora no hemos podido dar con el cuerpo. También tenemos la colaboración de bomberos zapadores que son bomberos de la policía y bomberos voluntarios también que van a participar, pero bueno, lamentablemente no hemos podido dar con él. ¿Habemos de una persona de cuántos años, comisario? La persona que estamos buscando tiene 30 años y el hermano que nos dio la novedad tiene 27. Esto obviamente van a seguir durante todo el día para conocer un poco el lugar, si es que se puede saber qué tipo de profundidad o si es un lugar muy complicado para nadar, justamente ya que es una zona no habilitada. Es una zona no habilitada, estimo, bueno, los que conocemos el lago sabemos que cuando baja mucho el lago y lo hemos visto, ahí hay una zona de zanjones muy profundos que con la altura que tiene hoy el lago son lugares profundos. Creo que no hay mucha corriente, pero bueno, el tema es que esta persona se estima y lo hemos estimado con los médicos también que posiblemente al haber estado comiendo, tomando algo, le habrán dado algún tipo de calambre y ha quedado inmovilizado y de esta manera no pudo nadar más.